¿Qué es lo que espera esta región y concretamente Zitacoro en tema de seguridad para este 2022? Para Zitacoro, como usted ya vio, el Fortapaz tiene un amplio recurso para ello, igual que otros dos municipios que estaban ahí en la presentación, que fundamentalmente representa un recurso muy importante si nos vamos al antecedente del Fortasec, que les daban solamente a poblaciones mayores de 100 mil habitantes y ahora está reduciendo a 30 mil. Y además con cantidades mucho mayores, pues creo que va a fortalecer los esquemas de seguridad pública de los municipios, porque usted recuerda que es un gobierno municipalista. Entonces, con estos recursos ya los municipios pueden adquirir algunos de los requerimientos precisamente que van contenidos en los ejes rectores del Fortapaz, que es capacitación, equipamiento, infraestructura y tecnología. En tema del combate a la inseguridad, secretario, ¿cómo se encuentra el municipio de Zitacoro y la región oriente? Bueno, pues es una región que continuamos con el esfuerzo interinstitucional, participando, acompañando efectivos de la 21 Zona Militar, de Guardia Nacional y Seguridad Pública del Estado, realizando recorridos aquí en Campo Verde, la zona occidental de Zitacoro, así como la zona, la salida hacia Tuzante. En Campo Verde, se hacen recorridos interinstitucionales. Así mismo, como usted sabe, desde el 6 de octubre se reforzó la seguridad en Talpujagua, en Ciudad Hidalgo también se ha reforzado, entonces ya tienen más efectivos en esos lugares, lo que tiende a fortalecer más la seguridad. Y estamos pensando, estamos pensando de apenas hacerse un proyecto, de incorporar más fuerzas, siempre buscando dónde instalarlas en Marabatío, para que haya una mejor distancia de apoyo. ¿Qué es lo que pueden sentirse los michoacanos seguros, secretarios? ¿Puede sentirse confiados? Yo creo que sí, yo confío en ello, porque se están dando resultados, se ha fortalecido la presencia en toda la entidad, contamos hoy día con cerca de 80 operativos en todo el estado, y esto nos mantiene una presencia fuerte. Se han reforzado 8 municipios y 2 localidades, 8 municipios y 2 localidades con más de 250 personas. La última reforzada es la localidad de Tehuantepec, que está ahí cerca de Chinicuila, allá en la zona de Tierra Caliente. Pero de aquí, de esta región, se reforzaron, como ya se los mencioné, Ciudad Hidalgo, Tlalpujagua. Perdón, y adicionalmente, usted sabe que hace unos días hubo unos incidentes aquí, cercano a Marabatío, perdón, cercano a Sinapecuaro, en un lugar que se llama Ojo de Agua de Busio. Desde ese día se instaló un efectivo de más de 80 personas, con vehículos, tanto de Defensa Nacional, Guardia Nacional y Ciudad Pública del Estado. Están ahí instalados para mantener la seguridad en la localidad. Mi mensaje a los michoacanos es que confíen en nosotros, estamos haciendo todo lo necesario para desplegar más gente, para tener más presencia en todos los municipios, y con ello buscamos fortalecer la seguridad. Muchas gracias a ustedes.